Los amplificadores no amplifican por igual todas las frecuencias y por lo tanto necesitamos saber qué frecuencias son las que van a amplificar. Hay un margen de frecuencias que en sí el amplificador las amplifica más o menos por igual y ese conjunto de frecuencias constituyen lo que llamamos ancho de banda. Por ejemplo, en audio ya sabes que la frecuencia está comprendida entre 20 hercios y 20 kilohercios. En ese margen de frecuencias el amplificador se comporta con una ganancia constante. Pues bien, voy a explicarte cómo determinar el ancho de banda para determinar la frecuencia de corte inferior, que así se llama, y la frecuencia de corte superior de cualquier amplificador. Así que no te lo puedes perder. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Bien, debes de saber que los amplificadores no amplifican por igual todas las frecuencias. Si hay un margen de frecuencias, hay un conjunto de frecuencias que sí las va a amplificar por igual. Entonces, si hacemos una gráfica, si hacemos una gráfica donde aquí representamos la ganancia de tensión de este amplificador, en función de la frecuencia, en función de la frecuencia, vamos a tener que entre una frecuencia que llamamos de corte inferior y una frecuencia de corte superior, la ganancia se mantiene constante. Entonces, este conjunto de frecuencias es lo que determina el ancho de banda de ese amplificador. Bien, para frecuencias menores pues la ganancia va a disminuir, para frecuencias mayores la ganancia va a disminuir. Bien, ¿quién determina esta frecuencia de corte superior? La determina el amplificador operacional. ¿Y quién determina esta frecuencia de corte inferior? La determina uno de estos dos condensadores. ¿Sí? Entonces, esta ganancia de este amplificador, ya te la expliqué, era de 10. Es decir, la ganancia era de 10. ¿Vale? El signo menos no lo voy a colocar, no lo voy a poner, porque solo sirve para identificar que la tensión de salida y la tensión de entrada están disfasadas a 180 grados. No obstante, en los amplificadores se suele trabajar para determinar la ganancia, para expresar la ganancia en decibelios. Esta es una ganancia en tensión. ¿Vale? Es una ganancia de cuánta tensión aumenta la salida con respecto a la entrada. Y por lo tanto, si lo queremos expresar en decibelios, sería 20 logaritmo, logaritmo decimal, de, en este caso, el módulo de esta ganancia de 10. ¿Vale? O sea, que lo mismo da poner menos 10 que 10, que el módulo siempre va a ser 10. Bien, y el logaritmo en base 10 de 10 es 1 por 20, 20 decibelios, 20 dB. Entonces, esta ganancia sería 20 dB. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? En esta cualquier frecuencia comprendida, entre estas dos, el amplificador operacional, estos condensadores, estos condensadores se desprecian, porque tiene una impedancia muy pequeña. ¿Vale? Pero a medida que baja, va disminuyendo la frecuencia, ya sabes que la impedancia del condensador aumenta, es inversa. Entonces, ¿para qué frecuencia este condensador y este condensador lo vamos a tener que tener en cuenta? Bien, hay una matemática que se puede justificar, pero la voy a dejar para otro vídeo si queréis. En este caso, lo que vamos a hacer es un método sencillo, ¿eh? Un método para que se entienda fácilmente, ¿vale? Pero ya digo, repito, que hay una justificación matemática. ¿Para qué frecuencia vamos a tener en cuenta este condensador? Bien, esa frecuencia va a hacer que esa impedancia sea igual a la impedancia que el condensador ve en sus extremos. Repito, cuando va disminuyendo la frecuencia, llegará un momento en que para una frecuencia esta impedancia del condensador y la impedancia que ve en sus extremos, la pregunta sería, ¿y qué impedancia ve en sus extremos este condensador? Bien, para calcular esa impedancia, lo que hacemos es lo siguiente. Eliminamos las fuentes, ¿vale? Este punto ya sabes que está a la misma tensión que este, ¿eh? Este punto a la misma tensión que este. Si eliminamos esta fuente, la echamos a masa, es decir, que este punto va a estar a masa, es decir, este punto va a estar a masa, y la misma fuente lo mismo, ¿vale? Este punto lo echamos ahí a masa. Entonces, fíjate, ¿qué impedancia ve el condensador en sus extremos? Mira, aquí tendríamos masa, y aquí tendríamos masa, es decir, solo vería R1, porque esta R2 está cortocirculada, porque si aquí tengo 0 y aquí tengo 0, aquí también tengo masa, ¿vale? Entonces, esta resistencia no la tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces, solamente el condensador C1 ve esta resistencia en sus extremos. Entonces, ¿qué impedancia tiene un condensador? En este caso, el C1, la impedancia que tiene el condensador C1 es 1 partido de 2pi f e y por la capacidad, ¿vale? En este caso, C1. Bien, y esa capacidad, esa impedancia, perdón, es igual a la impedancia que ven en sus extremos, que hemos dicho que es R1, R1, ¿vale? Despejamos de aquí la frecuencia y la frecuencia F1 sería 1 partido de 2pi, ¿vale? R1, C1, R1, C1, y ese es ni más ni menos el punto de corte, ¿eh? El punto de corte que hace ese condensador, es decir, que para frecuencias menores que esta, la ganancia del amplificador me disminuye. ¿Cuánto disminuye? Bien, pues disminuye 20 dBs, 20 dBs por cada década. ¿Qué es eso de por cada década? Muy fácil. Es decir, esta frecuencia F1, una década, ¿qué sería? 0,1 F1, ¿vale? Es decir, una década es la separación entre dos frecuencias que equidistan 10 veces una de la otra, ¿vale? Una década por encima sería 10 veces F1. Imagínate que estos son 2 hercios, pues esto sería 0,2 hercios, y una década después, una década más alta, serían 20 hercios, ¿sí? Bien. Lo mismo, lo mismo, para este condensador C2. Este condensador C2 también, ¿eh? Su impedancia va disminuyendo, perdón, su impedancia va aumentando a medida que la frecuencia va disminuyendo. Y entonces, también, exactamente igual, habrá una frecuencia a partir de la cual, si vamos disminuyendo, la impedancia de este condensador ya no es despreciable. ¿Y cuándo no es despreciable? Cuando su impedancia valga lo mismo que la impedancia que ve en sus extremos. ¿Y cómo determino la impedancia que ve en sus extremos? Muy fácil. Igual que antes, ¿qué tenemos? Fíjate que lo que tenemos, por un lado, es esta resistencia conectada a masa. Aquí tenemos una impedancia, que es la impedancia de ese amplificador operacional. Aquí tenemos un generador que es 0, ¿eh? Y, por lo tanto, lo que estoy viendo es que tengo esta impedancia en paralelo con R2. Pero esta impedancia, como es muy pequeña, 50 ohmios, una cosa así, 60, 100, como mucho, pues 50, un paralelo con 100.000, pues 50, ¿vale? Es decir, esta impedancia a veces la despreciamos, ¿vale? Porque 50 ohmios o 100 ohmios frente a 50.000, pues es despreciable, ¿vale? Entonces, aproximadamente, la impedancia que ve el condensador siempre es RL. Bien, entonces, lo mismo, cuando la impedancia del condensador, que es 2pi fc2, la frecuencia para la cual se produce que su impedancia sea igual a la que ve en sus extremos, que es RL, de ahí despejamos la frecuencia fc2, ¿sí? Y tendríamos 1 partido de 2pi c2 RL. Y esta sería la otra frecuencia de corte de este condensador. Bien, ahora, ¿cómo elegimos esos condensadores? Para que nosotros decidamos cuál es la frecuencia de corte de aquí. Yo lo que voy a hacer es, estas dos frecuencias, separarlas por lo menos una década. Es decir, que, imagínate, este sería el de el propio fc1, ¿vale? Y este sería el de fc2, este punto de corte sería el de este condensador, c2. Entonces, como yo quiero que esto sea, imagínate, 2 hercios, y estos sean 0,2 hercios, pues ya tengo determinado esta frecuencia y esta frecuencia. Solo tengo que despejar c1 y c2. Bien, pues, despejando c1 y c2 en las ecuaciones y sustituyendo los valores, obtengo lo siguiente. El condensador c1 tiene una capacidad teórica de 7,9 microfaradios. Bien, ¿qué elijo? ¿Una capacidad inferior o una superior a ese valor? La voy a elegir una capacidad superior para que me dé una frecuencia por debajo de 2, ¿vale? Y entonces, la frecuencia que voy a elegir, la capacidad, perdón, que voy a elegir va a ser 10 microfaradios. Bien, y lo mismo hago con el condensador c2, que me sale una capacidad teórica de 15,9 microfaradios y elijo un condensador de 22 microfaradios, un valor comercial de 22 microfaradios. ¿Cómo son condensadores electrolíticos? Pues, tengo que tener en cuenta la tensión de alimentación, que son 24 voltios. Lo hago con un condensador de 50 voltios es más que suficiente, ¿vale? 100 microfaradios, 50 voltios para cada uno de los condensadores. 50 voltios y 50 voltios. Bien, eso que me va a dar, mirar, lo que voy a tener es que a partir de esta frecuencia va a disminuir con 20 decibelios por década, es decir, que aquí tendríamos 0 decibelios, ¿vale? Y ahora, ¿qué va a ocurrir? Fíjate, ahora lo que va a ocurrir es que por este condensador c1 disminuye 20 y por este condensador disminuye otros 20, o sea que aquí bajaría con 40 decibelios, es decir, menos 40 decibelios por década sería esta pendiente y esta pendiente sería de menos 20 decibelios por década, disminuiría su ganancia, ¿vale? Y ahora, para determinar la frecuencia de corte superior, tenemos que ir al diagrama de Bode del amplificador operacional en bucle abierto que nos dan los fabricantes en su hoja de características, así que vamos a ver cómo hacerlo. Así es, aquí tienes la gráfica donde se representa la ganancia que puedes ver aquí en función de la frecuencia, la ganancia del amplificador operacional en lazo abierto, es decir, sin realimentación, ¿vale? Y como puedes observar, a partir de algo menos de 100 hercios empieza a disminuir la ganancia, bien. ¿Y cómo vamos a determinar la frecuencia de corte superior? Muy fácil, mira, aquí tienes la ganancia en bucle abierto y ahora voy a representar la ganancia en bucle cerrado, es decir, con realimentación. La hemos calculado antes y es un valor de 20 decibelios, entonces representamos aquí una recta de valor 20 decibelios y donde corta a la ganancia en bucle abierto, donde corta en este punto, ¿vale? En este punto, este punto es el que determina, es el que determina la frecuencia de corte superior. Es decir, que el amplificador por debajo de esta frecuencia mantiene constante la ganancia en 20 decibelios, por lo que respecta al amplificador operacional y por encima de un megahercios la ganancia disminuye a razón de 20 decibelios por cada década. Así de sencillo. También puedes observar el desfase que hay en el amplificador operacional, pero esto es otro tema. Aquí tienes el circuito simulado y en el cual he añadido este dispositivo que me permite graficar el diagrama de Bode, ¿vale? Entonces, como puedes observar, he conectado la entrada al generador y la salida en la carga, ¿vale? Y así tenemos determinado este diagrama de Bode. Como puedes observar, si desplazo este indicador, esta sonda, estoy midiendo 20 decibelios, ¿vale? A una frecuencia de 274. Bien, a medida que voy disminuyendo la frecuencia, veis que va disminuyendo, pero muy poco, muy poco la ganancia, ¿vale? ¿Dónde se produciría la frecuencia de corte? Bien, la frecuencia de corte, por definición, estaría cuando la ganancia haya disminuido 3 decibelios, es decir, cuando haya descendido hasta los 17 decibelios, ¿vale? Entonces, ahí, ahí tengo 17 decibelios y eso se produce a la frecuencia de 1,6 hercios, ¿vale? Fíjate que el condensador, me había salido un condensador teórico y he puesto un condensador mayor, por lo tanto, la frecuencia de corte va a ser menor a los 2 hercios que en principio había supuesto. Bien, el otro condensador va a producir una frecuencia de corte una década más atrás, más abajo, es decir, una década sería 0,16 hercios. Vamos a ver, para 0,16 hercios, que sería 100, por ahí, ¿eh? 162 milihercios es lo mismo que 0,16 hercios y se produciría una ganancia de menos 2,4. Entonces, la diferencia entre 17 menos menos 2,4 resulta 19,4. Es decir, que a partir de ahí, ahora la ganancia disminuiría en 40 decibelios en una década. O sea que hacia los 42 decibelios negativos, tendríamos una frecuencia de 16 milihercios, 16 milihercios, vamos a ver, más o menos, menos 42, menos 42, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ¿vale? Por ahí, más o menos, ahí, tendríamos 13,2 milihercios. Algo inferior a como hemos supuesto teóricamente, porque estamos haciendo aproximaciones. Quedó claro, aproximaciones. Pero nos da una idea de dónde están los puntos de corte. Luego, como estás viendo, la ganancia es constante, disminuye a razón de 20 decibelios y a partir de la segunda frecuencia, a razón de 40 decibelios. Y por la parte superior, por la parte superior, aquí tendríamos los 20 hercios a los 17 decibelios, más o menos, más o menos, por ahí, a los 17 decibelios, que sería ahí, tendríamos una frecuencia de corte de 1,2 megahercios, ¿vale? En vez de ser el 1 megahercio, que nos había salido, más o menos, aproximadamente, a la hora de graficarlo, ¿eh? Tendríamos 1,2 megahercios. Entonces, fíjate que aquí la ganancia nos va disminuyendo y la pendiente de esta recta, ¿eh? La pendiente de esta recta, de esta curva, si disminuimos 20 decibelios, es decir, nos bajaríamos a menos 3 decibelios, pues, si disminuimos a menos 3 decibelios, menos 3 decibelios por ahí, tendríamos, más o menos, una frecuencia 10 veces mayor, de 1,2, era antes y ahora tenemos 12, 12,4, ¿vale? Entonces, vemos que la caída es de 20 decibelios por década, porque hay una frecuencia de corte superior. Bueno, hasta aquí nada más, espero que te haya gustado, que te sirva, que vayas entendiendo cada vez más este mundo fabuloso y estupendo y magistral de la electrónica, y nada más que decirte que visites mi canal www.youtube.com barra a cadenas y disfrutes como un campeón. Chao.